Por fin Timba me ha ofrecido una cita para quedar a cenar aquí en la pizzería ¡Qué ganas tengo! Esto del suelo es ketchup, no espero, está todo por los suelos ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Rius! ¡Rius! Estoy escuchando al... al... ¡Hola! ¡Rius! ¡Ayuda! Parece que viene aquí del sótano, a ver Voy a acercar Uy, ¿qué pone aquí? ¡Chon back now! ¿Qué retrocedo ahora mismo? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Un ascensor Bajo o no bajo Mejor, hombre, si está Timba abajo, mejor que baje ¡Venga, sí! ¡Voy a por ti, Timba! ¡Hola! ¿Quién está hablando? ¡Soy yo, mandando! ¡Rius! ¿Mongo? ¡Sí! ¡No! ¡Es Trollino! ¡Están atrapando a... ¡No! ¡Es Trollino machacado! Están aquí todos los compas Están machacando a Trollino ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No! ¡Ostras! ¡Cuántas trampas! A ver, esquiva ¡Esquiva! 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 ¡Eeeeh! ¡¿Qué es?! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Ay, cancillo! ¡Puedo verte! ¡Ah! ¡Se le apagó las luces! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ostras! ¡Corre! 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 ¡Es el cocinero! ¡Es el cocinero! ¡Me quiere matar! ¡Corre! ¡Ystas! ¡Uno agujero! ¡Uno agujero! ¡Salta! 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 ¡Ah! ¡Ostras! 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 ¡Ostras chaval! ¡Ostras chaval! ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Mondongo! ¡Mondongo! ¡Estoy aquí! ¡Mondongo eres tú! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy yo! ¿Qué haces aquí? ¡Como qué haces aquí? Que estan cocinando los compas Estan cocinando los compas? Si, no lo has visto Siempre he visto a Trollino como machacado No he hecho cachitos ¿Dónde está Timba? Pues creo que Timba se ha convertido en peperoni Pero por que me he metido aquí? Anda, vamos a salir de aquí Y buscamos al resto de compas A ver si están, corre Sube, sube Mira quien hay detrás Mira quien hay detrás de aquí Se abre, no, no, no Que yo no quiero ser, no quiero convertirme en un pepinillo A ver mando, lo feo que tu eres no creo que nadie te quiera comer Avanza, avanza, avanza Adiós señor Dios mio que miedo La Esparta, Esparta Esta Esparta aquí No, te lo he dicho No, esta muerto Vale, no podemos tocar las telarañas Así, así, mira Ay Dios mio No, raptor, raptor ¡También raptor! ¡Todos! Dios mio Mondongo ¿Qué? ¿Eso es andar por encima de las telas de araña? Eh... Bueno No sabría Pero a la de tres salimos corriendo Una, dos y tres ¡Salta! ¡Uuuh! ¡Ustros! ¡Ustros! ¡Que nos hemos caído! Tranquilo, pero estamos vivos Tenemos que ir por arriba Estamos vivos, Mondongo ¿Qué es eso? Vale, a ver Mondongo Hay que ser un poquito inteligentes Hay trampas Si pulsamos los botones ¿Sabes lo que pasa, no? Vale, a ver Vamos a probar Que no, no pruebe No pruebe, no pruebe Venga, venga, salta Así ¡Así! ¡No! ¡Mondongo! ¡Pero si fuiste tú! Venga Salta, salta la mujer Venga, venga Ahí Ahí ¡No! ¡Que bien lo siento! Me has convertido en queso gruyé Vale, vale, vale Pro, 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 pro Por aquí Si, si, pasa tú solito Por aquí Por aquí Por aquí Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Ahora topando ¡Oh, dios! ¡Oh, dios! ¡Oh, dios! Te han reventado ¿Qué ha pasado? Te han reventado Joder ¿Y tú te crees que esto lo habrá pasado Timba? Ostras, es verdad Ahora que lo dices A lo mejor Timba ya está muerto Puede ser Para que le siga contando chistes malos No, lo ha matado, lo ha matado, seguro Lo ha matado Estoy seguro Vámonos Vámonos Corre, corre, corre ¿Qué es esto? Hay que saltar Vale, vale, es un parkour normal Un parkour normal Un parkour normal Corre, corre, corre Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Que viene algo Que viene algo Corre, corre, corre Ese sube, sube, sube Lo ha escrito alguien Él está aquí ¡Eh! Esas son pistas No las han escrito los compas No quedan vivos Ah, mira Sí Él está aquí Y hay pizzas Ves al, al aire acondicionado Corre hacia la ventilación ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A qué ventilación? ¡Por ahí viene! ¡Por ahí viene! ¡Corre, Botongo! ¡No! ¡Vale! ¡Está aquí! ¡Corre! ¡Pero hacia la derecha! ¡Corre! ¡No! ¡Vamos mondos! ¡Vamos! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que me come! ¡Que me come! ¡Uf! ¡Que me come! ¡Saltza, salta! ¡Salta! 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 ¡Y salta! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ah! ¡Y ahora! Pues ahora hay que seguir ¡Hay que avanzar! ¡Ostras! ostras chaval ostras chaval lo tengo, lo tengo, lo tengo dice que no hay vuelta atrás nooo mas muertos ay no los toques no toques a los muertos pero deja de tocarlos aquí hay una cezaña hay una cezaña aquí vale cojela la he agarrado voy a abrir la puerta la tienes ahí estamos ahí estamos ay perfecto es abierto los bichos vale dale motor 3,2,1 dale esto es para irnos arriba cocina por ahí corre ay 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 mi cabeza no me he picao arriba corre corre no mondongo se me ha caído la cabeza se me ha caído la cabeza corre nooo que esta perfecto mondongo venga vamos vamos libres oh dios esos son cam... Víctor acaba de caer Víctor no no vamos el próximo Stimba arriba tengo miedo arriba arriba vale vamos y ahora ostras 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 nooo mondongo es serio vamos mondongo vamos 1 2 2 y 3 vamos que me lleve el arno ostras ¡Ostros! ¡Sate tú también! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Estamos! A ver cómo subo aquí Es por este lado, es por este lado, es por este lado ¡Ostros! ¡Ahí estamos! ¡Para arriba! ¡Vamos, sube, mondongo! ¡A ver! ¡Uh! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Uy! ¡Cómo me gusta jugártela, eh! En esta dirección Oye, estas pizzas son un poco... Estas pizzas son un poco infernales, ¿no? Yo no sé, chaval, pero yo quiero terminar con el cocinero ese Para que nos devuelva mi timba ¿Dónde está? ¡Salida! ¡Ahí está la salida aquí! ¡Mondo! ¿En serio? ¡Mondo! ¡No te caigas! ¡No, no, no! ¡Si voy! ¡Mira! ¡Mira! ¡Así! ¡Suavemente! ¡Bésame! ¡Viva! 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 ¡Salida! 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 ¡Vamos! ¡Ahí está la salida aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mondongo! ¿Timba? ¿Sí? ¿Dónde estás, Timba? ¡Corre, Bondongo! ¡Huye! ¡No, no, no! ¡Huye, Bondongo! ¡Huye, Bondongo! ¿Dónde está el cocinero? ¿Qué suena? ¡Tú corres! ¡Tú corres! ¡No! ¡Está aquí! ¡No, no, no! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Me ponen los árboles! ¡Sí, pero... ¡No me gusta la humanidad! ¡Se escucha! ¡Se escucha al payaso! ¿Dónde está? ¿Dónde está el payasito? ¿Dónde está el monstruo? ¡El cocinero! ¡El cocinero! ¡No! ¡No! ¡Está aquí! ¡No! ¡No! ¡No!